Respondo a la pregunta que me han hecho reiteradamente algunas personas en los videos anteriores acerca del eclipse de este año que va a ser visible en Costa Rica y en otros países de la región. Estas personas me preguntan que si el eclipse va a ser idéntico al ocurrido en el año 1991, que si el cielo se va a poner completamente oscuro como si fuese de noche o cuál va a ser el panorama. El eclipse ocurrido en el año 1991 fue de tipo total, es decir, en aquella ocasión la luna totalmente cubrió el disco solar. Esto provocó que el día se volviese de noche. El eclipse que va a ocurrir este año, el 14 de octubre, será de tipo anular. Es decir, el disco de la luna no va a eclipsar en un 100% el disco solar. Va a quedar aproximadamente un pequeño porcentaje del disco solar totalmente descubierto. Esto generará la formación de lo que se conoce como un anillo de fuego. Esto provoca que el día no se vuelva noche. Sin embargo, se reducirá la cantidad de luz que recibimos del sol. Recuerda que para observar todo eclipse solar, es necesario y sumamente importante la utilización de filtros certificados para que puedas ver todas las fases del eclipse. Por ejemplo, estas gafas eclipses solar, las originales, las distribuimos única y exclusivamente nosotros en Costa Rica. Son certificadas y para obtenerlas, te dejo acá abajo la información para que te pongas en contacto con nosotros y adquieras las tuyas para que no te pierdas este maravilloso evento astronómico. ¡Gracias!